Sí, inconvenientes. Ahora sí. Vamos. Estremece tu cuerpo, tu mente y todos tus sentidos. Les presenta un espectáculo diferente ante ustedes mortales. Lo que escuchas a continuación no es producto de tu imaginación. Es 100% perfecto. Te conectamos directamente a un mundo de evolución. DJ, tocando la mejor música del mundo. Ahora sí. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Correcto. Comenzamos ahora ya. Correctamente. Vamos a seguir. Inconvenientes. Por supuesto. Y la hora es 22 horas, 9 minutos. James Brown, The Game en América. Ahora, dale. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Vamos a responder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! Estoy en vivo y en directo Un segundo Con la radio Perfectamente, amigos míos En directo La que quiera interrumpir Espera, espera, espera Por favor, espera Estamos en vivo y en directo Para rato Para todo el mundo Porque Escuchas La Pino 96 FM Correcto Correcto Exactamente, James Brown Living in America Y el tema que viene a continuación Es como lo mejor que ha hecho DJ Méndez De verdad De verdad Muy bueno Excelente Muy bien hecho Esta canción Es un tema De DJ Méndez I'm coming home I'm coming home Es como que Regreso a casa ¿Sí? Muy bien Saludamos a Que están En este momento Conectados Vamos DJ Gonzalo Gonzalo Sorrón Conectados Conectados A esta hora ¿Qué más se manifiesta A esta hora Vamos a ver Escríbanme Por favor Al Face Vamos Estamos en vivo y en directo Muy bien Muy bien Muy bien En las misías Seguimos Escuchas La Pino 96 FM Vamos Vamos ¿Quién más Está con nosotros Ahora Escuchando la radio Rodrigo Álvarez Entiendo que sí Está conectado ¿Quién más? Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Muy bien Directo Ya saben A esta hora Vamos 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 Con Nuevas Sensaciones New Sensaciones Vamos Ahí Con Inaccess Exactamente Un Un Gran Tema Oye Aún Estoy no me Friado Lid Lid Friado Now That The Day Is Over I Got A New Sensation Perfect Moments But It's Juan Roberto Bocas estará para ahí Juan Roberto Bocas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no. 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 No se entendí. No. 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 Jajaja ¿Cómo decir que se turiste de Fox? Esto de las películas Exactamente Y por eso esta canción Vamos a la discoteca A esos tiempos maravillosos Vamos con Jimmy Boho ¿Es factible mandar por correo la música? Las canciones sí, claro ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero como un link para abrirlo? O sea, sí A ver Si quiere montar una canción Se monta como archivo ¿Ya? Ya, pero puedes hacer un A ver Un Ay, ¿cómo se llama cuando es una agrupación de canciones? Son Son varias canciones, ¿cierto? Un Flash, ¿cómo se llama? Ya ¿Estás? ¿Sí se puede? Con la cantidad de canciones que son las que estábamos viendo ¿Ya? ¿Y tú las puedes mandar el archivo junto a un correo? Claro, sí se puede Pero es más factible A través de De la página de la radio ¿De la balza? Claro Se puede bajar, ¿no? Eso es Con un pendrive Un pendrive Un pendrive ¡Vamos con la música! Esto es es Yasuo también es un temazo ae 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!